Pastores y pastoras, abierto está el veneno, mis noches son orcas, Jesús nació en veneno. La luz del lleno baja, en Cristo nació ya, en un nido de taja, con la taja, vivió está, los cantos y los buenos en paventa extensión. Están en fiestas llenas y vieja y torta son, que suelan tus istujas, que cantan en tobenos, habla en las antujas, al justo de Israel. Pastores y pastores, vengan, 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 la bella anunciada, flor de la piel. Pastores y pastoras, abierto está el veneno, mis noches son orcas, Jesús nació en veneno. La luz del lleno baja, en Cristo nació ya, en un nido de taja, con la taja, vivió está, los cantos y los buenos en paventa extensión. Están de fiestas llenas y vieja y torta son, que suelan tus istujas, que cantan en tobenos, que nos habla en las antujas, al justo de Israel. Pastores y pastores, vengan, 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 la bella anunciada, flor de la piel. Pastores y pastores, vengan, vivengan, vengan, 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 Gracias por ver el video.